¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Santiago! ¡Oye! ¡Oye! Dándole cuenta el criador La juventud dice que es el cielo Dándole cuenta el criador La juventud dice que es el cielo Vamos a bailar, vamos a pasar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a pasar Vamos al jugo Una can our La música no cuesta de moda. Mientras rindo, me cuesta buena mensaje. Aunque yo te registo, me gustan las muchachas. ¡No, no! ¡No, no, no! Me gustan las muchachas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Viva esa bella misa. ¡Vamos! 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 Y cuando yo esté en el cielo dándole cuenta al creador Le diré que es un bailero y también que es un pachaguero Y cuando yo esté en el cielo dándole cuenta al creador Le diré que es un bailero y también que es un pachaguero Vamos a bailar, vamos a gozar, que no hará mucho más cosas Vamos a bailar, vamos a gozar, que no hará mucho más cosas Y arriba Chihuahua, Chihuahua Arriba Acapulco Y yo me he 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 Chihuahua, Chihuahua Y ahí viene con el marazón Ahí viene con el marazón Y ahí viene con el marazón Y ahí viene con el marazón Y ahí viene con el marazón